La familia Klaive Quiero que vengas conmigo en una expedición Justo aterrizó ¿Dónde se supone que estamos? En un mundo extraño ¡Quítate eso, perrito! Ahora deben unirse Finalmente se llevan bien ¿Verdad? Son básicamente la misma persona ¡Cuidado! ¡Ah, perdón! Para encontrar el camino a casa ¡Puévanse! Tenemos un mundo que salvar ¡Que empiece la parrillada! ¿Cómo es que tú eres mi padre? Cuando dos personas se aman ¡Ah, no oigo, no oigo! 24 de noviembre, solo en cines ¡Gracias!